Miguel Herrera no ocultó la orden que viene desde el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, y la única exigencia del América, el título de la apertura 2017. No me importa quién sea el rival a vencer, o quién sea favorito, nosotros tenemos la exigencia de buscar estar en la final y ser campeón, no hay otra exigencia, el dueño de este equipo llega y nos dice quiero ser campeón, quiero ver al campeón, argumento. Sobre el duelo contra Cruz Azul, el estratega prefirió no minimizar a la máquina y destacó sus cualidades y la jerarquía que mantienen en el fútbol mexicano. Se nos olvida que ha estado en cinco finales, no las concreta, tiene buenos refuerzos, hace buenas inversiones, hay que trabajarle bien para poder ganarle, expresó. Por último sentenció que el duelo será de extrema dificultad y será fundamental jugar a ganar tanto en el azul como en el azteca. Si haces cinco goles probablemente, si no de nada, sirve el duelo de ida, tampoco está nada escrito, los partidos son de 180 minutos, dijo. Respecto a las dudas para este encuentro, señaló que Edson Álvarez está listo, mientras que Cecilio Domínguez y Renato Ibarra, podrían ser los ausentes.